Al aire libre es desde hace tres cuartos de siglo la mayor librería de nuestro país. Sumergirse en el mar de paseantes no es fácil, están citados con sus autores preferidos. Dispuesto a alimentar vocaciones, Pepe Rodríguez, cocinero y jurado de Masterchef, presenta recetario. Lo suyo es que leas la receta, la entiendas, no la sigas nunca al pie de la letra, porque a veces esto no sale, pero por lo menos que veas la idea. El ciclista Pedro Delgado propone una escapada subidos a la bici, rutas aptas incluso para principiantes. Cualquier mamá o papá que no haya hecho deporte lo puede hacer, es una invitación a vivir una pequeña aventura en la bici. Lejos de rúbricas mediáticas, esta es la firma del premio Príncipe de Asturias a Min Maluf, autor de León el Africano Samarkanda o un sillón que mira al Sena o pone fin a su visita a la feria. A la literatura, a los libros, porque a través de ellos podremos encontrar nuestro camino. Un camino que debemos recorrer, dice, para reinventar el mundo en que vivimos.